Ay Hola como estan? Hoy vamos a estar jugando otra vez en un nuevo bueno que digo? otra vez como dos semanas que no jugamos se nos vieron en el video pasado y nosotros hicimos yo estaba re loco osea ahora se ve como una tablet no bueno entra en su casa y ya me empieza a ver ah ahora ya no esta ya no esta mas buqueada como antes que suerte porque esta bien en la mitad ya sabemos que ahi no hay salida pero no 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 es que es dificil porque toco porque toco es dificil porque toco este boton para moverme no asi que es dificil no 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 en serio no 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 o no 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 okay ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, ahí yo vi cómo se cayó. O sea, ¿cómo se cayó eso? Acá ya está en el reculador de la nena. Eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. Vamos a romper la ventana primero. Porque eso es trampa, eso es trampa. Eso es trampa. Vecino, no. ¿Cuánto? El vecino sí está... No. Uy. Sí, eso está de alto. Más que bien. Porque saltás acá y te caes acá. Ahora tienes que hacer todo de nuevo porque... Acá tenés mucho cuidado. Acá hay una llave secreta. Mil veces. Bueno, como yo vi allá en GTA hay una llave escondida. Porque vi tutoriales. Va a agacharlo para no tocar el techo. Y segundo acá. Sacás y acá hay una llave. Va a tirar el libro. Y cogimos la llave. Y cogimos la llave. Primer objeto recogido que no puede ser. Y de ver... Y de ver... Aquí... Hay que entrar... Porque el tema acá se ha lloviado. Que ser de que... Que ser de que... Encontré la llave porque es... Para esto. Ustedes... ¿Se puede abrir esta puerta? No. No se puede abrir. Necesito la llave. Listo. Lo puedo abrir. Tranquilo. Va a abrir esto porque también... Porque me da miedo que el vecino... Entra por abajo porque siempre he ido por ahí. Si no nos vamos de viaje. No. No. Te voy a tirar esto para que te cae. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Bueno. Eso te pasa por... Por vecino malo. No. Por suerte, abrí. Abrí, 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 abrí. No, 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 no. Dale. Versión, bro. Ay. No. Versión, bro. Versión, bro. Eso. Dale, dale. Versión, bro. No sé si se muestra. Ahí no es. Versión, bro. Versión, bro. Bro, lo malo. No nos pide el vecino, ¿por qué? No. Pues bien, no, 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 no. No, 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 no. Ay, no. Cuí, pide el hombre, te va a la casa del vecino. ¿Salud? No. 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 No tengo. Ah, sí tengo. Bueno, esto vamos a dejar la casa. Para que después no vayan a servir. Este por aquí. Este por aquí. ¿Listo? Ahora vamos a traer la palanca. ¿Listo? Todos los objetos que sirven. Por aquí. O sea, ¿a dónde deje la palanca? El vecino tiene que cortar sus pastos. Sí, o sí. El vecino está haciendo popis. Popis. ¿Vale? ¿Vale? Te lo dejamos acá. Bien paradito. Perfecto. Le llevamos otra vez. si no lo entendían voy a dejar todos estos objetos porque sirven para porque sirven mucho hay gracia vecino y 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